Diputación de Huelva. Y Huelva Eleva Tus Sentidos. Patrocina este espacio. Bien, buena semana. Como normalmente este equipo nos tiene acostumbrados, entrenamos con bastante intensidad. Y bueno, ha sido una semana muy completa. Incluso un partido amistoso entre medio en nuestro campo. Campo grande para coger sensación y eso de cara al partido este, que es muy importante para nosotros. Sí, totalmente. Eso es lo que hemos trabajado y sobre todo fuera de casa. Tenemos que ser un equipo más constante, un equipo más regular, digamos. La verdad es que hemos atesnado partes del partido con un gran rendimiento, con otras caídas, pero que no son fallos, digamos, son fallos no forzados muchas veces. Fallos de atención, de concentración, que al final nos cuestan caro. Y bueno, en esa línea hemos trabajado para mejorar esta semana todo ese tipo de aspectos que nos están penalizando caro cuando nos relajamos, nos distraemos o nos despistamos. Sí, ahora mismo lo que nos queda ya, que es un mes mal contado con siete partidos, todos nos estamos jugando algo. Por tanto, son partidos donde las fuerzas yo creo que se igualan pese a las diferencias clasificatorias. Ningún equipo llega relajado a ninguno de los encuentros que vamos a tener. Nosotros no lo estamos jugando por abajo, ellos obviamente por arriba es un rival que, bueno, que huelga decir todas las cualidades y todas las virtudes que tiene. Un equipo que lleva arriba todo el año haciendo un gran trabajo, un equipo que genera mucho juego. Pero como digo, nosotros tenemos que volver, digamos, a ser sin balón el equipo que fuimos en Lucena, que creo que fuimos un equipo sumamente organizado, disciplinado y férreo defensivamente. Y a partir de ahí siempre yo creo que el equipo tiene talento, tiene capacidad para intentar y para proponer cosas con balón. Pero la base pasa por ahí, porque no seamos el equipo que cometa errores de decisiones o de incertidumbre o de debilidad en momentos puntuales defensivamente hablando, como nos ocurrió con Hilo Antoniano. Y a partir de ahí yo creo que sí podemos ser competitivos siendo eso. Y a partir de ahí yo creo que sí podemos ser competitivos siendo eso.